hola a todos bienvenidos al canal ya tenemos en nuestra laptop la última versión de la excelente distribución brasileña br o s 23 10 cabe recordar de que esta distribución es basada en cubunto la distribución reintrodujo una opción de instalación mínima para esta versión 23 10 y ajustó pantallas de configuración de temas un cambio que se empezó a introducir en un punto de lanzamiento anterior y ahora se completó y es el cambio de temas de la pantalla de configuración rápida que ahora es 100% funcional con derecho a ver todo con esto lamentablemente el bris los temas estaban deshabilitados al hacer clic en ellos no sucederá nada sin embargo el tema bris aún se puede usar haciendo clic en el tema de cubunto y se puede cambiar entre claro y oscuro en la configuración avanzada ha habido una mejora en la estabilidad de integración con chat dpt y está nos cuentan ellos que están trabajando mucho en la posibilidad de integrar otras inteligencias artificiales preferiblemente gratuitas para que el usuario pueda elegir cuál usar esta actualización estas actualizaciones quiero decir deberían salir en un futuro próximo y es un paso más hacia la implementación de tricia que es la inteligencia artificial de la gente de bros esta distribución se encuentra según la ranking de la distro watch en el puesto número 64 y como habíamos dicho basada en cubunto por supuesto la letra k no corresponde al escritorio kd plasma que es su escritorio por defecto en su arquitectura 64 bits y es ideal para usuarios medios requisitos mínimos bueno en el caso del procesador va a requerir un como mínimo un procesador de dos núcleos de 2 gigas en un soporte de 64 bits por supuesto memoria ram de 2 gigas de dr3 y pero es recomendado por supuesto un procesador intel core i3 en adelante o amd atlón x 4845 memoria de ram de 4 gigas de dr3 y una tarjeta de vídeo gt 610 o radeon hd 54 50 sin más vamos a echarle un vistazo a la distribución la cual se encuentra muy pero muy bien con su escritorio predeterminado kd plasma y bueno primero antes que nada que arriba nos aparece el icono de install bros 23.10 es más de distribución altamente recomendada muy estable y puede usarla como dual distribución para tener un dual boot o como distribución principal bien viene con este lindo fondo de pantalla el cual podemos darle clic allá aquí directamente y configurar la imagen de fondo solamente dándole clic allí en imagen de fondo podemos ver los ahí se van cargando los fondos escritorios que nos traen de manera predeterminada la gente de bros ok podemos elegir alguno de ellos y muy importante darle pues después aplicar fíjese que cuando le doy seleccionó se me premarca por acá aplicar así que si le damos por acá le decimos aplicar ok así que vamos así vamos cambiando nuestro fondo de de pantalla ok vamos a colocar algo más bueno va cambiando va cambiando va cambiando descarta ok ahí va bueno entonces va cambiando fondo de pantalla por fondo de pantalla lo voy a dejar así para que ustedes mientras voy hablando no vayan previsualizando según veo va a ir cambiando sino bueno dejémoslo allí bien entonces bueno para que esté un poco más oscuro acá y podemos ver entonces el panel y acá el con el icono de br nos muestra la el de la el menú que se nos despliega y podemos ver una amplia gama de aplicaciones por ejemplo en este caso que es un editor de texto con múltiples funciones muy interesantes en gráficos viene con el blender dark blade dark table perdón no hay más manipulación el jipe que ni un view el imaj magic es un editor de imágenes el crita ocular etcétera en internet nos trae como el navegador por defecto el firefox y el liverwulf que es basado en firefox una versión más ligera viene con el quitor en wiki torrent para poder subir o bajar archivos el conector s de sms de cade con air que es una aplicación por defecto de cade para conectar nuestro celular y un acceso directo acá para configurar nuestra nuestra aplicación de telegram conjuntamente con nuestro teléfono celular bien por acá entonces multimedia viene con el ardu7 en el control de vídeo y control de audio elisa que es un reproductor de audio cadel cadel air reproductor multimedia jaruna y etcétera en ofimática no viene con ninguna ofimática así que me da tal de que tenemos que entrar en la aplicación discover donde es el centro del software de ellos y entonces podemos bajar nuestra ofimática por defectos llámese liberó piso open office o alguna otra no viene con el ar para descomprimir archivos viene con una amplia gama de bueno tu calculadora típica de la gente de cadena bueno en este caso br o s así que viene una amplia gama de utilidades viene con lo más importante para poder trabajar con una distribución o sistema operativo determinadamente muy pero muy bien bien completo solamente tenemos como le decía agregar la ofimática y uno que otro programa más recordemos de que estas distribuciones no necesitan instalación de antivirus el sistema operativo no necesitan antivirus y aquí usted no sufrirá ningún tipo de acoso por actualícese o quiere que actualícese no digamos que quiere actualícese para pagar o bien o tiene un malware o un virus o no puedes entrar en tal sitio porque siempre está en la amenaza de que o me entiendo o la gran medida los programas te requieren un pago mínimo un pago para poder utilizar qué sé yo por ejemplo el office no y muchos otros programas en los cuales hoy día en windows si lo comparamos te quieren cobrar por todo entonces las distribuciones linux en ese punto gracias a dios no no existe ese acoso por supuesto su política del software libre se basa en eso de que sean programas y herramientas libres para el día a día y no estar en ese mercantilismo que por supuesto es importante del doctor toda la base del marketing todo el desarrollo hay que va por supuesto valorar el desarrollo de un programador etcétera hay que pagarle todo lo demás pero en el software libre se maneja esta política diferente y ellos se manejan por la parte corporativa ganan su dinero ofreciendo el sistema operativo y programas entonces yo ganan las ganancias son en ventas a compañía entonces eso se financian ellos y nos le piden al usuario un pago por cada programa o actualización que estén dando muy uno que otro sistema operativo por ejemplo digamos el tesoro y si tiene por allí unas distribuciones en la cual viene muchísimo más completa con desarrollos de programas más avanzados y más actualizados etcétera y lo cual exista distribuciones que requieren un pago para poderlas bajar pero sin embargo tampoco es muy alto bueno sin encadenarnos en el asunto bueno entonces estamos en acá en el menú lo que podemos desplegar por categorías verdad gráfico internet multimedia ofimática oficina verdad en las preferencias buscador de tabletas control de volumen input método cuando las preferencias sistema sistema el dolphin discover centro de información vamos a darle clic en centro de información por allí ok donde podemos ver en nuestra distribución bros 23 10 tiene la versión de KDE Plasma la 5.27.08 la versión de KDE Plasma del escritorio la versión KDE Framework 5.110.0 la versión de QT 5.15.10 la versión del kernel que es muy importante el 6.5.0-9 generic 64 bits y la plataforma gráfica X11 esta información acá es la información que le yo asignado al hardware o a la máquina para poder previsualizar con el software esta distribución recuerda que estamos previsualizando no tenemos la instalación completa de la distribución así que bueno vamos entonces a cerrar allí y nos vamos a ir acá donde se nos podemos previsualizar o ver por acá un panel muy muy bonito muy elegante y vamos a empezar 12 derecha izquierda por acá tenemos en la parte derecha en la fecha el calendario en lo cual podemos también hacer configuraciones a través de ella y programar nuestro calendario hoy es 30 de octubre del 2023 y bueno por acá entonces se nos despliega el estado y notificaciones a la cual pueden ver las notificaciones actualizaciones en la caja de fuerte es control del color nocturno portapapeles gestión de energía o sea podemos ir directamente por acá en vez de estar entrando por acá en el centro de configuración podemos con un solo clic aquí o dos clic entrar directamente configuración de pantalla para poder colocar el vamos a darle clic allí para colocarle la 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 activamos la presentación para poder configurar nuestra nuestra nuestro display nuestra pantalla resolución el que quise decir estado de la de la del teclado de acá de con ello que es una herramienta para conectar nuestro teléfono celular bien por acá tenemos entonces el acceso a nuestra parlante a nuestro micrófono ok para hacer la configuración del audio por acá tenemos el acceso a las redes y los dispositivos interconectados por acá tenemos el acceso a la calculadora pequeña pero muy eficiente acá habíamos dicho que estábamos en disco ver bien como podemos ver recordándole por acá en la ofimática no nos trae ninguna entonces de manera tal que podemos ir a oficina bueno dado caso podemos podemos buscarla por acá si nos aparece por aquí si no bueno para mayor rapidez podemos buscar en dado caso que usted sea de las personas que usen el libro office ok office le damos un solo clic allí y podemos instalar todo el paquete también lo podemos instalar por separado libro fin press podemos que el cálculo podemos buscar acá el libro figurado es decir podemos tanto instalar por separado como instalar el paquete completo que es dándole clic acá aquí a mano izquierda por supuesto como le decían podemos buscar por accesorio es decir por categoría educación ya juegos recompensas bueno en fin simulación deportes arcades en este caso son los juegos no en fin y acá abajo podemos ir directamente donde nos dice actualizar dice 45 actualizaciones 41 perdón y dándole clic acá en actualizar todos ya está todas están pre marcadas podemos actualizar nuestra distribución o sistema operativo a lo último que trae la gente de revés bueno entonces vamos a cerrar allí y continuamos entonces por acá en la preferencia del sistema donde podemos configurar nuestra distribución sea de modo clara o de modo escudo no voy a hacer ahorita porque como que me desconecta y me sale me sale si le damos clic acá tenemos que darle aplicar entonces me va a sacar del vídeo no de lo que estamos mostrando pero bueno hace un salto allí no entonces a cámara izquierda bueno podemos configurar el comportamiento gestión de ventanas acceso rápido del arranque y apagado notificaciones usuario con ver crearon un usuario o modificar alguna información en el usuario también podemos acepto una amplia gama de configuraciones y actualizar el software por supuesto del sonido actualizar el sonido multimedia en la gestión de energía donde podemos y podemos configurar el bluetooth la impresora etcétera así que fue una herramienta muy pero muy importante aquí podemos actualizar el sistema no 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 nos está permitiendo en este momento y hacer que el sistema tampoco bueno entonces no lo vamos a intentar acá debido a que me solicita lo más seguro que instalemos la distribución entonces no vamos a vamos a cometer ese error allí no bueno entonces bueno vamos a cerrar entonces aquí hay aplicar no descartar bien por aquí podemos ver el monitor de herramientas de la distribución monitor del sistema quiero decir y podemos ver el poco recurso que utiliza esta distribución de verdad que es muy pero muy ágil altamente recomendada ok para sobre todo aquellas personas que no tienen una laptop no tan nueva y muy 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 interesante bueno aquí tenemos el kit que es la herramienta no tiene el acceso directo aquí que es un editor de texto muy pero muy avanzado muy interesante interesante el cual tiene múltiples herramientas y para aquellas personas que hacen ese tipo de trabajo por aquí tenemos el color paint que es una herramienta como de paint de windows para acá se llama color paint con el cual podemos también editar fotografías de tamaño etcétera por aquí tenemos el acceso a la consola o llamada también el terminal donde podemos también utilizar los comandos típicos por ejemplo su dos espacios apt update le damos enter y colocamos la clave root recuerde que cuando hacemos la instalación de la distribución nos va a solicitar una clave root y una clave usuario del sistema para ingresar al sistema operativo la distribución regularmente que nos pide la clave root entonces le damos le damos gente y nos va a pedir la clave root otro comando muy importante es el upgrade con el cual podemos actualizar todo nuestra distribución regularmente cuando es el upgrade tienen programas que actualizar nos va a solicitar acceso permiso con la letra s barra n la s si proceder le damos s enter si no queremos proceder le damos n entre y salimos entonces pero lo más seguro es que usted le coloque la s y le de enter porque quiere tener su sistema para actualizar bien entonces continuamos vamos con el dolphin que son las carpetas ok muy interesante de que nos viene ya una vez que nosotros digamos ingresamos vease que ya nos va mostrando la ruta donde nos encontramos a través del terminal muy interesante así que bueno este es el dolphin de verdad que está muy pero muy bien me gusta muchísimo vamos a expandirlo completamente para cómo se ve miren cómo se ve excelente maravilloso con su terminal acá incorporado bien y vene con el navegador firefox uno de los navegadores determinados vamos a abrirlo para ver la versión del navegador ok vamos a esperar que nos abra allí debido a que como como sabemos en la previsualización se tarda un poco más no está instalado entonces eso se guinda un poco se sostiene un poquito no no es que se guinda sino que se retrasa bueno la versión 118.0.2 en 64 bits están muy bien están en al día por supuesto y habíamos dicho de que teníamos la versión del libero y wolf liber world perdón y aquí nos encontramos entonces en la página oficial de br br o ese punto con donde podemos bajar está en portugués y podemos bajar la distribución verlas la toda la información necesaria acá podemos darle clic en bajar la distribución vamos a ver el el libro of wolf cuál es la versión la sea bueno 118.0.2 guión 1 en basada en en firefox una vez son más ligeras pero digamos y bien por aquí el acceso a chat y pt pero no no lo voy a hacer debido a que no lo he configurado aquí con esta distribución o sea no lo es que no lo hemos salir de ok bien esta es la distribución entonces este ver ese 23 10 el cual está muy pero muy 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 agradable muy simpática la distribución y verdad que me ha impactado por su belleza así que bueno sin más me despido para mi canal eureka ve esperando les sea de su agrado de la carriera se les ha parecido interesante comparte el vídeo suscríbase si aún no lo ha hecho para nuevos más nuevos reviews o tutoriales y nos vemos acá en eureka ve en el próximo review hasta luego